Te estoy diciendo que esperes un momentito, trucha, yo sé que fue tu cumpleaños y hasta ahorita lo vamos a celebrar porque hasta hoy me acordé, pero no tardan en llegar, cata, trucha Pero es que ya tengo hambre, pero aparte esos pasteles me miran con ojos bien sexys Claro que te miran con ojos sexys, no ves que lo hice yo y soy un masterchef, pero no se pueden tocar, hay que esperar a cata anuncia, que llevamos esperándola ya tres horas, pero no tardan en llegar, no te preocupes Pero, pero márcale por teléfono ya para que venga porque muero de hambre No, no tengo teléfono, ves que el otro día estuve comprando algo y se me dañó porque descargué un virus ¿En serio? Ay primo, no manches, seguramente le dió click a eso de, 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 se ganó una switch Nah, no puede ser, trucha, tampoco soy tan tonto, pero yo creo que si cata anuncia nos llega pronto, yo también voy a comerme ese pastel, trucha Híjole, primo, sí, mire fresa, cata, cata, cata anuncia, cata anuncia, bienvenida, ahora sí, feliz cumpleaños, truchita Perfecto, vamos a comer pastel, sí, vamos a comer pastel, entren, a ver, mira, que tengo que irme Ya tan rápido, al menos acabas de llegar Exacto, ya celebraron unos pastelitos extra Pero, como que, cata anuncia, te estamos esperándose tres horas para celebrar el cumpleaños a trucha ¿Y ya te vas? Pero es que no pude venir antes porque estaba muy ocupada, además, de nuevo, tengo que irme Bueno, está bien, no pasa nada, pero mírale la cara, trucha, pobrecito, hazlo por él ¡Dale, pobreza! Ay Es que, es que me voy a ocupar y me tardé tres horas nada más consiguiendo esos pastelitos ¿Por qué sabía la cola que había en esa pastelería? Y a mi cuerpo usted debería de la ciudad Eh, sí, claro, pero sí que lo compro yo en la tienda de la esquina ¿Eh? Mentira, porque seguro que no está en rellenos de... chocolate Bueno, está bien, cata anuncia, no pasa nada, si tienes que ir, dale, no pasa nada Estuvimos planeando ir esos pasteles de las tres de la mañana, pero está bien, vete Adiós, cata anuncia Adiós, cata anuncia Otro día volvemos a celebrar, adiós Bye Oye, trucha Oye, ya voy para tu casa ¿Eh? ¿Qué? ¿Escuchaste eso? Vale Sí Ok, mejor vamos a la mía ¿Quién está invitando a su casa, trucha? ¿Qué dice? Ah, mírala, mira, mira Entonces, allí nos vemos, pero que nadie te vea, ¿sí? Que nadie lo... oye Venga ¡Hasta de nuevo! Están hablando con teléfono con alguien, trucha Pero... Híjole, se vola, se, primo Y la he visto como cincuenta mil veces ¿En serio? Pero se acaba de ir para su casa y... Tengo a alguien... ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hago, trucha? ¿Qué hago? Que... Eh... Yo digo que comer pastel, ¿no? Comer pastel, mira, está como en su segundo piso y... Está toda emocionada, trucha Esto está muy raro Trucha, ya sé ¿Y si la espío? Pero... Si yo recuerdo, su mamá puso como mil cámaras de seguridad porque a ti te odia Es verdad Puso muchas cámaras de seguridad que puede estar viendo siempre aunque ya no esté en casa Y si tiene cámaras de proximidad con una escopeta por si me acerco Híjole, primo, le huele toda la cola No, trucha, yo creo que mejor sí vamos a celebrar tu cumpleaños tú y yo solos ¿Está bien? Yo tengo una idea, primo Yo conozco a una pariente lejana que hace pócimas de invisibilidad De invisibilidad... Trucha, no quiero comer o tomarme otra vez otra poción de invisibilidad La última vez hasta la ropa se me hizo invisible Pero, primo... O sea, no manches, no me ve que estaba hablando ahí por teléfono hasta se fue rápido Ay, bueno, está bien ¿Y qué tengo que llevar? ¿No es la curiosidad? ¿Le podemos pagar con pasteles? Eh, a ver, ¿cuántos pasales traes? Solo tengo dos Híjole, creo que sí A ver, bueno, yo le pago, yo hablo con ella, ¿va? Está bien, truchita, vamos Si recibe pasteles, así le compro si quieres dos Corre, truchita ¿Y dónde es esa tal pariente tuya? Está aquí todo derecho, pasando la cuadra, primo Aquí todo derecho, pasando la cuadra Dale, truchita, corre Vamos ¿A dónde es? Trucha, dime rápido Primo, saca, saca, saca Híjole, estaba bien lejos ¿Aquí es? Oye, trucha, pero esto da mucho miedo, mira Hay calaveras y todo, trucha ¿A dónde me metiste? Tranqui, primo, mira, yo la línea no va ¿Qué onda es, primo? ¡Parse! ¿Parse? ¿Qué onda, parce? ¿Cómo anda, primo querido? ¿Cómo está? ¿Cómo le va todo desde vos? Bien, bien A ver, a ver, ¿qué pasó? Bien, todo de maravilla Aunque no muchas veces me compran pociones Las brujas aquí tienen muy mala reputación Uy, híjole, hay mucha competencia Pero mira, yo tengo aquí un cliente Maravilloso Sí Hola, yo soy el cliente Hola, guapo Ay, espera Me, me, me hace calo el único pelo que tengo Espérate, no Es cliente para comprar pociones No para esas cosas Ay, no te... Pero, ay, primo Es que nunca se sabe cuándo a uno le puede gustar Sí, sí, sí Ya no, de cosas Negocios, primo Negocios Ok, ok, sigan hablando Trucha, recuerden las pociones rápido Ah, sí, sí Oye, primo ¿Me puedes pasar unas pociones de invisibilidad Que no tenga consecuencias secundarias, por favor? Claro que sí, pues, parce ¿Qué? Ah, parce Ya ven, primo Así se trata la banda ¿Y por qué habla como parce? Dice parce Como sé, primo Creo que tengo aquí una, parce Es una bruja colombiana Sí, creo Ok, a ver Ya está, pues A ver, a ver A ver, tengo estas dos que duran como ocho minutos No sé si sean demasiado para ustedes No, está perfecto Esas dos serían perfectos Ok, esta para mí y esta para la trucha Ok, señora, pues Yo le pago, primo Yo le pago, yo le pago No, 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 truchita Yo tengo una manera mejor de pagarle Adiós, que yo le pague Ay, pero si igual invita a la casa, primo Ah, entonces pásame la poción, trucha Ok, ok Muchas gracias, señora Le íbamos a robar Pero mejor ya no Vámonos, trucha, corre Venga Venga Como feíto, eh, nomás les digo No, cállese, primo Ok Entonces la única manera que me pueden encontrar es si me acerco mucho a Cata, ¿no? Sí, y le huele a las patas, eh Nomás le aviso Ok, perfecto Tengo dos pociones de ocho minutos cada una Entonces voy a llegar Voy a ir a la casa de Cata Anuncia Y voy a averiguar Si me están engañando ¿Verdad, primito? Ok, primo Yo lo espero aquí en la pizzería, ¿va? Suerte Dale, primo Cómete una y encárgame una de piña, porfa Ay, qué asco de piña Pero está bien Bueno Bueno, hasta luego Adiós Ahora sí, chicos Soy invisible Y solo ustedes me pueden ver Todo el mundo deje un like Porque voy a descubrir si Cata Anuncia está con alguien más o no Y si está con alguien más Yo creo que jamás le voy a volver a hablar Y mira Está la puerta abierta Tengo que siempre ser cuidadoso Y no dejar que me vuelan Porque hace rato no me baño A ver Vamos a ver la rosa de Guadalupe, ¿verdad? Pero qué No, no me gusta la rosa de Guadalupe Pero a mí sí me gusta Tiene mucho drama ¿Drama? Y está con un chico que le gusta la rosa de Guadalupe ¿Quién es este? Pero, Cata No me voy a ver Podríamos ver algo romántico No sé No me lo puedo creer Como, mira Tengo un montón de películas francesas De amor Tengo la de Ladybug ¿Qué hace? También ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Oye, Cata ¿Quién es? Me llegó a la hora patas Pues mis patas no son, ¿eh? ¿En serio? Lo mejor fue que vino Algún olor de la cocina o algo No sé lo que estaba preparando mi mamá Creo que estaba preparando Pusta Te pido Ay, sí Tu mamá está bien loca Ahora todo Termina todo Ay, pero respétala Ay, perdón, perdón Le dice la mamá loca ¿Cómo puede estar con alguien así? Perdón, perdón, perdón Es que vi tantas cámaras Que dije, ay, no No, perdón Es una bromita No sé, es que mi mamá hizo eso ¿Por qué no tenía que venir a un amigo mío? ¿Un amigo? ¿Amigo? 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 Ah, amigo Sí, qué tonto No puede ser Pero, bueno, está bien Sí, ya me considero su amigo Seré su amigo Y ya no quiero ni siquiera verlos más No sé qué están haciendo Ni películas están viendo Solo quieren pasar tiempo ellos dos Ya sé A ver, y si le... Voy a llamar a Cata desde afuera ¡Cata! ¿Qué? ¿Qué te traigo? ¿Quién es? Catanuncia, soy yo Estoy de mi casa gritándote Pero no me ves ¡Mancho, pero... ¿Qué pasó? ¿Cuál es la tronchita? ¿Qué estás haciendo, Catanuncia? ¿Estás ocupada? No sé Estoy muy ocupada Ok ¿Y de casualidad estás con alguien más? ¡No! ¡Para nada! No es cierto Qué mentiroso Ok, Catanuncia Traicioné, digo Catanuncia Adiós Adiós Pásale bien Ahí está Traicioné Bueno ¿Entonces, Federico, que me estabas contando? Nada, que la película está en la mejor parte Ya se me ha sentido como que mariposas en el estómago Mariposa Mira cuando le llevo y le da un beso, Catanuncia Mira como le da un beso Híjole ¡Guau! Ya fue buena la película ¿Cómo te gustan esas películas? Oye, pues me encanta ¿Qué le encanta? ¿Qué le encanta el golpe? Le voy a pegar ¡Ah! Oye, pero... No se hagan las tijeras de eso Eso es Te voy a poner a pelear Oye, me estás pegando porque te pegué Yo no te... ¡Ah! Entonces a mí dice que me golpeaste entonces No, yo no fui Toma ¡Déjame en cuenta, golpear a una chica como yo! ¡Te pegas, me te pongo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué le pasa a mí! ¡Eso, golpealo, golpealo, Catan! ¡Au! ¡Au! ¡Mierda, lo es el coñerado! Yo te ayudo, yo te ayudo, Catan, déjole, déjole ¡Entrelo todo! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Ay, yo no le pente que me a barbarar a mi pelo! ¡Végale, végale! ¡Végale, végale! ¡Végale, végale! ¡A tan un cielo! ¡Végale, végale, végale! Listo, Catalucia, ya lo matamos a ese entremetido. ¿Cataluncia? ¿Dónde está? ¿Cuancho? Ay, esta puta entera esquizofrenia. Hasta luego, Cata. ¡Cuancho! ¿Dónde estás? ¿Cómo que te escucho? Tengo una antorcha en mi mano, ¿no me ves? ¡Wancho! ¿Dónde está? ¿Qué estabas haciendo espiándome con Federico? ¿Y quién es Federico? ¿Quién era ese? Era un amigo de los cuales nos poníamos a ver películas cursi porque tú siempre te quedabas dormido. ¿Qué? Yo nunca me quedo dormido en las películas cursi, no es mentira. Vamos a ir a ver películas solo y me ponen un avión cursi para dormir así profundamente. ¡Ven, solo me relacionas con dormir! Yo quería ver Ladybug y Carmen contigo, pero me tengo que buscar a un compañero de la escuela. Además de que no podías estar aquí porque se mezclan las cámaras y mi mamá ahora mismo tiene que pensar que estoy loca. ¿Por eso es mejor que tú me dices que estás loca, que estás conmigo? ¡Ahora sí, hasta luego, Cata! ¡Pero ya esperé! ¡Ya tenemos que hablar todo lo que me estabas diciendo! ¿Cómo pudiste verme? ¡Me voy, chicos! ¡Hasta el video de hoy! Todo el mundo recuerda dejar un like y suscribirse para más... Sí, dejen un like por Juancho Invisible. Ahora sí, ya me voy. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.